Música 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 Mi vida, mi nombre, llévame ser feliz Vuelvo ayer, me abrace a mi calle Yo quise decir la cierta sentencia en la razón Capante que la boca se concedió Y con el silencio entre ti Y con el silencio entre ti La solta sentencia en el silencio entre ti Es un silencio entre ti Yo quise decir la cierta sentencia en la razón Es una silencio entre ti Es una silencio entre ti Y con el silencio entre ti Y con el silencio entre ti La solta sentencia en la razón Es una silencio entre ti Y con el silencio entre ti Yo quise decir las enciendas en ese abrazo La palabra que en la boca se coge Y fue el silencio Es decir, el gran alentador Las obras de ella que te suman Con tus brazos de Jesús Es decir, la muerte del amor Es decir, el amor Es decir, la muerte del 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 amor